Épale mi amigo Joseito, ¿cómo estás? Épale Samir, ¿cómo estás amigo lindo? Épale Joseito, venden una Catalina. Conchale Samir, no hay Catalina, pero no quiere llevar otra cosa. No, 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 tranquilo. Joseito, venden dos golfeados. José David, tú no ibas a comprar Catalina, pues compra Catalina. Conchale, si es verdad. Joseito, mejor dame dos Catalinas. Conchale, Catalina no hay, pero llévatelos golfeados. No, 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 nada más lo que queremos es comer Catalina. Joseito, vamos, 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 vamos a buscar Catalina. Vamos a hacer mejor. Mira Chino, ¿y qué tú buscas? Pero es que no la veo, chico. ¿A quién no ve, muchachos? ¿A quién busca? ¿O qué busca? No tiene Catalina, que tengo unas ganas de comer Catalina. Bien bueno con esa Catalina, pues cuando uno no tiene el producto, todo el mundo se antoja de buscarlo. ¿Tú también quieres Catalina? Mira Joseito, di que no tiene y ya. No, no hay Catalina, no hay. Eso es todo, yo me voy para otro lado a buscarla. Al día siguiente. Bueno Chuchu, hoy compré Catalina, porque a la gente lo que le gusta es Catalina. De la negrita y de la blanquita. Así que hoy hago mis reales con Catalina. Vale Joseito, véndame una rosca. Samir, no hay rosca, pero hay lo que te gusta. Catalina, de la negrita y de la blanquita. Joseito, yo la que quiere rosca. Chao, 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 chao. Ah, caramba, ahora que hay Catalina, Samir no quiere Catalina. Bien bueno, pues. Joseito. ¿Qué pasó, mijo lindo? ¿Qué van a llevar por ahí? Queremos dos golpeados. Hoy no hay golfeados, pero hay Catalina. Hay de la negra y hay de la blanca. ¿No quieren comer Catalina? Aquí nunca hay lo que uno quiere comer. No, no, yo se andejo, yo se andejo, yo se andejo. Vámonos, vámonos. Epale Joseito. Epale Chino, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Y por qué usted tiene esa cara amargao? No, hombre, porque todo el mundo quería Catalina ayer y hoy nadie quiere Catalina. Concha, le llegaron a Catalina. Sí, Chino, ¿vas a llevar? No, 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 yo quiero una roca y un golpeado. No, 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 yo quiero una roca y un golpeado. No, 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 no.